Hablamos de que los medios de comunicación nos están hablando de Begoña Gómez hasta el punto, hasta el punto que vamos a ver unas imágenes donde está nuestro compañero Vito Quiles y el señor Negre unas imágenes que cuando van a preguntar a Pachi López sobre Begoña Gómez los propios periodistas se le echan encima, o sea son tan lacayos esos periodistas que estaban ahí en esa rueda de prensa son tan lacayos del poder que ya no hace falta que Pachi López se enfade sino los mismos periodistas se enfadan y le recriminan a aquellos que preguntan por Begoña Gómez, escúchenlo Yo quería insistir en la pregunta que le hacía mi compañero quería saber si cree que adjudicar un contrato como ese creador del máster en la Complutense merece también explicaciones por parte del presidente igual que se las han pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid ¿Cree que intermediar para adjudicar un contrato de 7 millones de euros públicos a un amigo, al creador del máster en la Complutense merece explicaciones? ¿Las van a dar? Yo también espero que me den la palabra lo que pasa es que no me la dan pero usted que es la jefa de prensa del PSOE le pregunto o no sé ¿Pero harta de qué? Yo estoy harto de la censura y de la censura y yo estoy harto de los periodistas para echarnos del Congreso de los Diputados por algo que vosotros no hacéis Inacitables es que censuréis continuamente nuestras preguntas son educadas Pues ahí tenemos amigos tenemos al otro lado de Sky a Don Vito Quiles Buenas noches ¿Cómo está usted? Muy buenas noches un placer saludarle de nuevo después de tanto tiempo Sí Don Vito lógicamente vemos como constantemente el señor Pachi López pues se le ataca a usted sin responderle pero ya lo que hemos visto lo último es que los periodistas le ataquen a usted por hacer una pregunta por hacer su trabajo en el Congreso de Diputados Sí, efectivamente yo la verdad es que lo único que pienso a día de hoy esta misma noche de miércoles es ¿Quién puede ser lo siguiente? Porque ya hemos visto como no hace falta ni que Pachi López no me responda ni que se vaya ni que me desprece ni que me llame nazi como hemos visto insólito la verdad inédito que en una rueda de prensa un portavoz de partidos de gobierno a España llaman un periodista nazi pero lo ha hecho y ya lo siguiente ha sido que no hace falta que me diga en nada no hace falta que me censure que ya han salido periodistas a equipe para evitar que yo pueda preguntar en este caso era una periodista de la agencia una agencia de noticias que ya me dirá usted y nuestros telespectadores en qué momento ¿no? y bajo en fin objetivo trata de censurar una pregunta totalmente educada totalmente objetiva sobre todo lo que más me preocupa a mí señor Rojo es cómo es posible que en un país en el que en un día que se destapa un escándalo tan grotesco como es precisamente la publicación a dedo de 7 millones de euros públicos corroborados con dos firmas de dos cartas a una empresa de un amigo de Degoña Gómez concretamente al amigo que dirigía y que creó su máster cómo es posible que en un país en el que se destapa esto en la rueda de prensa después de que se destapa esta noticia a las horas no se haga ninguna pregunta en ese sentido o sea es que yo al final yo tuve que sacar mi turno de preguntas como suelo hacer siempre porque nunca me dejó preguntar pues al final llegaba la conclusión de que lo mejor pues es preguntar el otro cuando lo considere y ya está normalmente no pregunté nunca ni el primero ni el último siempre intenté el tercero y el cuarto y se habían hecho como cuatro preguntas y nadie había preguntado al portavoz socialista por ello por un escándalo mayúsculo cuando estamos todo el maldito día hablando en el Congreso de los diputados del novio de Díaz que dice que nada tiene que ver con la comunidad de Madrid y con el dinero público entonces en fin indignante y una vez más una muestra de desprecio absoluto del Partido Socialista a la prensa un Partido Socialista que se la llene la boca de la libertad de prensa y que encima además al próximo pleno del Senado van a llevar precisamente el asunto de la libertad de prensa yo es que cada día ha lucido más en este país Pues don Vito Quiles desde aquí todo nuestro apoyo a su libertad de prensa a su trabajo y toda la crítica porque es que además no porque tenga un aprecio especial que se lo tengo sino porque es usted supereducado con los políticos y en ningún momento les ha faltado respeto y ellos han sido los que se han comportado verdaderamente como mulas dándole coces a usted pero yo lo lamentable lo más lamentable es que sean sus propios compañeros los que se lancen a la yugular por hacer una pregunta tan simple como que es que qué piensa de Goña Gómez ¿no? Yo además creo que lo positivo de esto es que los compañeros ya se han quitado la careta ¿no? porque estamos viendo en los últimos meses como pues algunos trataban de censurar ya lo hicieron con Íñigo Rejón una señorita de Infolibre tratando de interrumpirme cuando yo le estaba formulando una pregunta totalmente perciente al portavoz de Sumar y ya faltaba muy poco para que saltara una periodista a decir además no se escucha en el vídeo pero lo voy a adelantar aquí en exclusiva lo que se nos dijo concretamente fue cómo nos da vergüenza preguntar sobre una persona anónima fue las palabras que nos dijo esta periodista cómo nos da vergüenza preguntar sobre la mujer del presidente un respeto dijo el periodista del país que le en fin que le sucedía un respeto nos dijo a la mujer de Pedro Sánchez es que lo dicen los mismos que han ido encapuchados a casa de Isabel Díaz Ayuso lo dicen los mismos que están todo el maldito día hablando de los novios de las parejas de los familiares de José y de todos los políticos de España y parece ser que cuando se pregunta por la mujer del presidente del gobierno hay que tener respeto no se puede decir nada es una persona ajena a la política cuando lo que hace la mujer del presidente del gobierno sí repercute sobre las decisiones sobre los fondos públicos que baraja y que maneja el gobierno nacional lo que haga el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid pues no y menos si no se conocían y es con sus empresas pero lo que hace Begoña Gómez sí que repercute en el dinero del Estado en los fondos de Europa en el máster de la Comunidad y en los contratos de los cheques entonces a mí me parece sorprendente que en un país democrático donde hay una rueda de prensa no se pueda preguntar por una persona implicada en una trama con comisionistas y en una trama de corrupción enorme protagonizada por el partido socialista yo de verdad que no sé que se levanten los periodistas de hecho la rueda de prensa hacen el amago de levantarse cuando estoy preguntando por Begoña Gómez pero parece que no le sigue a alguna la de la sexta pero yo creo que la próxima ya será que Paxi López venga y me dé una proyeja es lo último no lo diga no lo diga usted muy alto a ver si va a pasar señor Vito Quiles como siempre un fuerte abrazo cuídese mucho y siga mucho ánimo con esa labor tan importante que hace por la libertad de prensa un abrazo muchas gracias gracias